Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Analicemos brevemente el cambio de paradigma que esto trae, los principios básicos en los que se fundamenta y la aplicación en nuestro territorio. Para esto compararemos en primer lugar el paradigma del Estado tutelar dado por la Ley Agote, Ley 10.903 o Ley de Patronato y el paradigma de protección integral de niñas, niños y adolescentes fundamentado en la Ley 26.061. El tránsito desde una a otra está dado por el cambio de la concepción sobre la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño introduce este nuevo paradigma de la protección integral en lugar de la concepción tradicional sobre la intervención del Estado únicamente en situaciones irregulares por las que transitaran niñas, niños y adolescentes. Veamos algunos puntos de este cambio de paradigmas. El paradigma de la situación irregular, paradigma del patronato, solamente contempla a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables a quienes etiqueta con el término menor e intenta dar una solución a la situación crítica que atraviesa mediante una respuesta estrictamente judicial. En tanto, el paradigma de la protección integral la infancia es una sola y su protección se expresa en la exigencia de formulación de políticas básicas universales para todos los niños. Esto basado en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño que habla de la no discriminación. El paradigma de la situación irregular expresa que el niño o menor a quien van dirigidas estas leyes no es titular de derechos, sino objeto de abordaje por parte de la justicia. Por su parte, el paradigma de protección integral dice que el niño, más allá de su realidad económica o social, es sujeto de derechos y el respeto por los mismos debe estar garantizado por el Estado. Expresa la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3 acerca del interés superior del niño y el cumplimiento de esos derechos. El paradigma de la situación irregular dice que el juez interviene cuando considera que hay peligro moral o material concepto que no se define y permite disponer del niño tomando la medida que crea conveniente y con una duración indeterminada. Por su parte, el paradigma de protección integral el juez solo interviene cuando se trata de problemas jurídicos o conflictos con la ley penal. No puede tomar cualquier medida y si lo hace debe tener duración determinada. Los artículos 9 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño habla del derecho a crecer en familia, en primer lugar familia de origen, luego familia extendida y por último en la comunidad. El paradigma de la situación irregular expresa que el Estado interviene frente a los problemas económicos sociales que atraviesa el niño a través del patronato ejercido por el sistema judicial como un patrón que dispone de su vida. El paradigma de protección integral toma al Estado no como patrón sino como promotor del bienestar de los niños e interviene a través de políticas sociales ya sea básicas como salud o educación, asistenciales como comedores infantiles o de protección especial como subsidios directos, pequeños hogares, planificación esta con participación de los propios niños y la comunidad. El paradigma de la situación irregular considera abandono no sólo la falta de padres sino también situaciones generadas por la pobreza del grupo familiar pudiendo separarse al niño del mismo. En tanto, el paradigma de protección integral, la pobreza no es un asunto del poder judicial. La situación económico-social nunca puede dar lugar a la separación del niño de su familia. Sin embargo, constituye una alerta que induce a apoyar a la familia en programas de salud, vivienda y educación. El paradigma de situación irregular el juez puede resolver el destino del niño en dificultades sin oírlo y sin tener en cuenta la voluntad de los padres. Por su parte, en el paradigma de protección integral el niño en dificultades no es competencia de la justicia. Los organismos encargados de la protección especial están obligados a oír al niño y a sus padres para incluir al grupo familiar en programas de apoyo. En el paradigma de la situación irregular el niño que cometió un delito no es oído y no tiene derecho a la defensa e incluso cuando sea declarado inocente puede ser privado de su libertad. En tanto, en el paradigma de protección integral el juez tiene la obligación de oír al niño autor del delito quien a su vez tiene derecho a tener un defensor y un debido proceso con todas las garantías y no puede ser privado de la libertad si no es culpable. En el paradigma de la situación irregular se puede privar al niño de la libertad por tiempo indeterminado o restringir sus derechos solo por la situación socioeconómica en la que se encuentra aduciendo peligro material o moral. En el paradigma de la protección integral se puede restringir los derechos o privar de la libertad al niño solo si ha cometido infracción grave y reiterada a la ley penal. En el paradigma de la situación irregular el juez puede tomar la medida que le parezca en general internación por tiempo indeterminado aun cuando no considere o denomine pena. En cambio, en el paradigma de protección integral el juez aplica medidas alternativas de acuerdo a la gravedad del delito diferente a la internación y de carácter socioeducativo amonestación, trabajo solidario obligación de reparar el daño libertad asistida y otras. Esto con revisión periódica y siempre por tiempo determinado. En definitiva, las normativas de ambas doctrinas son evidentemente diferentes. Para la doctrina de la situación irregular las llamadas leyes de protección de los niños por parte del Estado solo plantean su protección a través de la regulación de los organismos judiciales juzgados de menores y organismos administrativos centralizados para la doctrina de protección integral el sistema judicial es solamente un capítulo más y existe para dirimir problemas estrictamente jurídicos. Las leyes plantean que la verdadera protección de los niños está dada a través de políticas sociales. Define el rol del Estado central como promotor de políticas de bienestar y el rol de los organismos locales municipios y de las organizaciones comunitarias como ejecutoras de las mismas privilegiando así la descentralización hacia donde surgen los problemas de la gente. Veamos en segundo término los principios jurídicos, políticos y sociales del modelo de protección integral que establece la Convención de los Derechos del Niño. En principio es interesante entender la Convención de los Derechos del Niño ha sido firmada en el año 1989 y ha entrado en vigor el 2 de septiembre de 1990. Es la base de la reunión de los Estados parte de esa convención y de el tener en cuenta aportes de tratados internacionales de derechos humanos y toda una serie de jurisprudencia que ya estaba haciendo fuerza en cuanto a un cambio en el paradigma de políticas de infancia. La Convención de los Derechos del Niño genera entonces el modelo de protección integral de derechos basado en tres pilares. Los derechos de los niños son derechos humanos y en este sentido el Estado es su promotor y su garante. El niño es sujeto de derechos siendo, como veníamos mencionando, que antes era objeto tutelado por el Estado. Y en tercer lugar se pide a los Estados parte la supraprotección del niño en tanto persona en desarrollo. En este sentido habrá que tomar en cuenta esta situación para generar políticas específicas a este tipo de sujetos. Hay cinco principios jurídicos, políticos y sociales de este modelo que se toman en cuenta y que van a luego encarnarse en la ley 26.061 que es la de protección integral que rige nuestro país. El primero de ellos es el principio de universalidad, integralidad y no discriminación. Entendemos por universalidad que debe ser para todos, que debe contemplar a los niños, por supuesto también a aquellos que estén en situaciones especiales. La integralidad refiere a que todas las dimensiones de la vida del niño son tomadas en cuenta sin brecha alguna y sin privilegiar unas por sobre otras. Los derechos son interrelacionados, interdependientes e integrados no pudiendo tomar uno en detrimento del resto. Y acerca de la no discriminación decimos que el niño es titular de derechos como derechos humanos, tomado, como decíamos hace un momento, como persona en desarrollo y en este sentido con un cuidado especial. Hay igual protección para todos los niños sin discriminación por cuestiones personales o de sus padres. El segundo principio es el de efectividad. Esto es pasar del mero reconocimiento a la protección efectiva. No es solo la enunciación de un derecho, sino las políticas públicas que lo acompañen. Y en este sentido se pide desde la convención la asignación de recursos que aseguren un nivel mínimo de satisfacción de derechos. Dice uno de sus artículos hasta el máximo posible de recursos. Principio 3 es el principio de corresponsabilidad. La responsabilidad primaria es de los padres, pero son también corresponsables en una primera instancia el poder ejecutivo a través del área administrativa con competencia en derechos de infancia, lo que serán los servicios zonales y locales en la provincia de Buenos Aires o las defensorías de derechos en la ciudad de Buenos Aires a nivel municipal. Pero también son corresponsables todos los actores gubernamentales y no gubernamentales y en definitiva todas, todos los actores que pertenecen a las instituciones por las cuales los niños y los adolescentes transitan. Esto es bien diferente a la ley de patronato donde el defensor de menores y el órgano de minoridad respondían al juez de menores que era el único responsable y que tenía fuerza coactiva y arbitraria para obrar y para decidir en la vida del niño. El principio cuarto es el principio del interés superior del niño. El interés superior del niño está recitado en la convención como la satisfacción simultánea de todos sus derechos. Es un principio de orden garantista donde se busca superar el paternalismo autoritario del Estado donde se reconoce que existen derechos y existen sujetos de derechos y donde a la vez limitan a las autoridades. La convención de los derechos del niño extiende del garantismo a toda autoridad sobre el niño aún a la autoridad del padre. La patria potestad deja de ser el pleno poder del padre sobre el niño y es el Estado el que también va a regular y va a limitar esa fuerza arbitraria del padre o de cualquier otra institución del Estado. El interés superior del niño por otra parte sirve como carácter interpretativo siempre que haya conflicto entre dos o más derechos se buscará cuál de esos derechos apela más al interés superior del niño para decidir por este y dejar al otro. Mucho más en el caso donde hubiera conflictos entre personas si hay un conflicto entre un niño y un adulto y ambos tienen el derecho y ese derecho genera la pérdida de derecho de la otra parte será el niño quien sea beneficiario de ese derecho. Caso típico para que esto se entienda en el caso de que haya violencia y haya peligro a la integridad psicofísica de un niño por parte de sus padres su padre tiene derecho a la convivencia familiar y al contacto con su hijo pero su hijo tiene derecho a la vida y a la salud habiendo un conflicto de estos dos derechos por el principio de interés superior del niño se garantizará el derecho del niño en detrimento del derecho del padre. Por otra parte es un este es un principio que llena vacíos legales todas las cosas que no estuvieran legalizadas y ocurrieran en la vida del niño se toma este principio para decidir sobre ellas. estamos en un momento donde las nuevas tecnologías las redes sociales han dejado un campo que todavía no está legalizado y hay niños que son víctimas de lo que sucede ahí en esos en esos órdenes bien a través del principio del interés superior del niño un juez puede tomar algún tipo de decisión acerca de este tipo de problemáticas por interés superior del niño también se supone que debe tener un orden de prioridad frente a recursos limitados esto de primero los niños debería ser una realidad en cuanto a la designación o asignación de recursos cuando estos son limitados para todas las cuestiones de un estado por último el principio de autonomía progresiva y participación habla de que el niño va creciendo el padre es responsable del niño pero es responsable de que el niño ejerza sus derechos el padre no tiene un poder ilimitado ni una fuerza ilimitada y en la medida que el niño va evolucionando va creciendo el niño debe cada vez ser más sujeto de sus propios derechos el estado entonces debe apoyar y debe legislar para que esto suceda en nuestro país por ejemplo no es la misma responsabilidad penal juvenil en lo que es la niñez y lo que es la adolescencia esto responde al principio de autonomía progresiva y participación continuando este paradigma de protección integral se encuentra esbozado en nuestro país en lo que es la ley 26.061 ley de protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes una ley que en su artículo 1 refiere quiénes son los beneficiarios y cómo se operará son beneficiarios niñas niños y adolescentes que se encuentren en el territorio abarcando los que sólo se encuentran en mero tránsito esto quiere decir es una ley que beneficia a todo el que esté parado sobre el suelo argentino no importa si es o no ciudadano nativo nacionalizado o lo que fuere aún estando en tránsito es alcanzado por la garantía de derechos como garantizando el ejercicio y el disfrute pleno efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el orden nacional e internacional salteamos una gran parte de la ley donde habla de actores de políticas de principios de garantías vamos al cómo se hace como tercera parte de este de este video esto se encarna en nuestra vida cotidiana a través de lo que se llama el sistema de protección integral un sistema que está formado por organismos por entidades y por servicios que diseñan planifican coordinan orientan ejecutan y supervisan políticas públicas de gestión estatal o privada estatal en cualquier orden sea nacional provincial o municipal y políticas de promoción de prevención de asistencia de protección de resguardo y de restablecimiento del goce de los derechos y garantías una política de protección integral es una concertación articulada de acciones de los tres niveles de gobierno este sistema de protección integral es el responsable y es quien debe operar a manera de red y como un entramado como un tejido debe operar decíamos políticas planes y programas tendentes a los derechos de niñas niños y adolescentes debe generar organismos administrativos y judiciales idóneos y propios de la problemática en la provincia de Buenos Aires como decíamos son los servicios sociales y locales de derechos en la ciudad de Buenos Aires las defensorías zonales de derechos y en cada provincia sus propios organismos locales pero también una parte del poder judicial se hará experta en derecho de familia y operará también en derecho de niños niñas y adolescentes el sistema debe tener por supuesto recursos económicos que lo hagan viable debe tener procedimientos en este sentido debe estar reglamentado formas de hacer las cosas de público conocimiento y cuenta con dos tipos de medidas que veremos brevemente para terminar lo que se llaman medidas de protección de derechos y lo que se llaman medidas de protección excepcional de derechos yendo a las primeras las medidas de protección integral de derechos están en los artículos 33 al 36 de esta ley son políticas públicas del organismo administrativo lease servicio local de protección de derechos destinadas a preservar restituir o reparar situaciones de amenaza o vulneración de derechos la acción u omisión del estado sociedad particulares padres familiares representantes legales responsables o de la conducta de los niños hace que deban ser tomadas este tipo de medidas son medidas que tienen expresa la prohibición de institucionalizar a los niños o familias y de separar a las familias por razones económicas la prioridad es la preservación y el fortalecimiento de vínculos familiares si la vulneración es por carencias económicas las medidas son de ayuda o de fortalecimiento a la familia está prohibida la prohibición de la libertad de los niños los artículos 37 y 38 describen las medidas por ejemplo como permanencia dentro del grupo familiar posibilidad de dar becas para devolver derechos vulnerados asistencia integral al embarazo inclusión en programas de fortalecimiento y apoyo familiar cuidado y orientación en su medio familiar con seguimiento tratamiento médico psicológico o psiquiátrico y asistencia económica estas medidas no son taxativas son sustituibles modificables y revocables esto que quiere decir el servicio local toma una medida pero es todo el tiempo revisable y es ajustable a lo que el sistema de protección de derechos le brinde lo que vaya consiguiendo y los recursos que estén cercanos al niño y que sean viables para él en este sentido entonces esas medidas son flexibles y plásticas a la hora de ser ejecutadas por otra parte tenemos las medidas excepcionales estas son las medidas del artículo 39 al 41 de la ley y ocurren cuando los niños niñas y adolescentes temporal o permanentemente deben ser privados de su medio familiar o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio el objetivo es la conservación y recuperación de derechos y la reparación de las consecuencias son medidas limitadas en el tiempo son medidas que se dan luego de que estén agotadas las medidas de protección una vez que las medidas de protección han fracasado recién operan las excepcionales las decide la autoridad local por un acto fundado notificando en 24 horas a la autoridad judicial competente y hay en juego para quien observe la vulneración de derechos de los niños el incumplimiento de deber de funcionario público si no denunciar una vez que la autoridad judicial es anoticiada de esta medida excepcional a través de la cual el niño fue quitado de su entorno familiar inmediato esa autoridad tiene 72 horas para citar a las partes y controlar la legalidad observar informes entrevistar al niño y a los padres y observar que haya sido un procedimiento legal y luego remite a la autoridad administrativa el servicio local o zonal de protección de derechos para que ese servicio cumplimente esta medida ¿qué criterios se utilizan a la hora de estas medidas a la hora de separar un niño de su ambiente familiar inmediato? permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos que vaya a una familia sustitutiva a un vecino o un familiar no quitarle ese entorno inmediato en forma excepcional subsidiaria y por breve lapso se puede recurrir a una familia alternativa a su grupo familiar especial atención a favorecer la continuidad educativa los lazos comunitarios culturales étnicos y religiosos son medidas supervisadas por órganos administrativos y judiciales hay un seguimiento permanente acerca de estas no sustituyen el grupo familiar preservan la identidad en caso de grupos de hermanos deben garantizar su convivencia no pueden consistir en privación de la libertad y nunca se deben dar por falta de recursos económicos físicos de políticas de programas o del organismo administrativo ya que no es esto fundamento para tomarlas son medidas que deben ser temporales y que deben ser disueltas cuando la situación que las provocó es resuelta es agotada solo se prolongan estas medidas en tanto y en cuanto la situación originante permanezca si esto se resuelve el niño vuelve a su domicilio y a su familia bien ley 26061 protección integral de los derechos de niñas niños y adolescentes les agradezco la atención y espero todos seamos parte de bregar y luchar por los derechos de los niños de las niñas y los adolescentes muchas gracias gracias